En 20 minutos, amables televidentes, ven en pantalla el asalto producido en Quito, en lo que parece ser una tienda o un pequeño minimarket. Miren cómo este delincuente, armado con senda pistola, luego se la acomoda en el pantalón, en el cinto, pero ya para ello ha despojado a la propietaria o a la cajera de esta tienda del dinero que tenía guardado en la caja registradora. Ahora, fíjense ustedes, este sujeto que se ha puesto el casco, seguramente anda en motocicleta, como además de que le roba el dinero que está guardado en la caja, seguramente producto de la venta del día, le exige que le dé todo el dinero, hizo como que iba a comprar, si te percatas, si tenía allí una botella de gaseosa y algún tipo de snack. Entonces la engaña, la engatusa, porque ha entrado engañando, haciendo como que era un comprador más. Coloca lo que supuestamente iba a comprar para luego pedirle y exigirle a la propietaria de este negocio que le dé el dinero de la caja. Esto ocurrió en la ciudad de Quito, no hay ciudad del país en donde no se registren este tipo de asaltos. Y luego, este destrabado, sale muy horondo y lirondo, como que nada ha pasado. Y ahí están nuevamente las imágenes, miren ustedes, con el arma de fuego, la punta del tipo estaba con el casco, entonces seguramente él estaba en la motocicleta, que le estaba esperando afuera, y amedrenta a esta ciudadana. Y como tú dices, es claro, ellos entran haciéndose pasar por clientes, para luego empezar a robar y amenazar. Y a la cajera no le queda más alternativa que entregar todo lo que este sujeto le pide, si es dinero, si es lo que sea, que se quiera llevar de esa despensa. Igual, tiene que entregarle, no le queda más, porque de lo contrario le pueden disparar. O sea, a eso se expone la gente que quiere trabajar. Lamentablemente, él está con el revólver, ella obviamente es una lucha desigual, ella no tiene absolutamente nada, y entonces lo único que hace es apoderarse en ese rato del miedo, presa del pánico, frente a esa pistola que el hombre la tiene ahí, todo el tiempo amenazándole, y ella tiene que entregar sus pertenencias, el celular, el dinero, lo que él le pida. O sea, tremendo lo que estamos pasando. También le quita el celular, también antes de eso le entrega el dinero, y el tipo se levanta el casco y deja ver todo su rostro, y luego se lo vuelve a cubrir. Es decir, han perdido la vergüenza, lo han perdido todo. Ya no importa nada. Mira tú, un hombre que no pasará de los 30 a 35 años, un hombre joven, fornido, robusto, en lugar de estar buscando cómo trabajar, se dedican a robar. Y ahí sí yo quiero rescatar algo que vemos a diario en las calles de la ciudad, no solamente de las grandes ciudades, sino también en las pequeñas ciudades. Cómo hay tanto vendedor ambulante, esa población flotante de comerciantes, de pequeños comerciantes, que están vendiendo caramelos, que están vendiendo dulces, mujeres, hombres, niños, ancianos, que de una u otra manera intentan ganarse la vida honradamente. ¿Y qué es lo que ganarán? Sentados. Pero ¿sabes qué? Están buscando la manera honesta de ganarse el pan diario, mientras que este manganzón, fornido y joven, está dedicado a robar y amedrentar y asustar a la gente de bien. Mientras que los propietarios de los negocios que quieren reactivarse se quedan prácticamente estancados ante el miedo. Muchísimos hasta han cerrado sus negocios por culpa de esta gente. Nos vamos a una pausa y regresamos con más noticias para ustedes.